A dejarme pasar Me estás haciendo mal Y no sé lo que va a pasar Tendría que me pasarte y me curarte Tendría que ir a volar Hasta que diga así Hasta que diga así Mírame en los ojos de tu niña Y me trece de ir a ver Y no sé lo que va a pasar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!